Hola, voy a hacer masa madre 4 o 5 días, empiezo hoy, pongo 40 harinas de centeno y ahora voy a echar 50 de agua. Ahora la he templado un poquito, la he hecho, la remuevo, la remuevo un poquito, la tapo y hasta el día siguiente que volveré a echar la misma cantidad. ¿Veis que fácil? Y luego ya el último día echaremos un pan estupendo. Tercer día de masa madre. Bueno, ya veis cómo está viva, está con burbujas. Ayer la volví a alimentar, hoy todavía no, voy a alimentarla ahora. Y no os imagináis cómo huele, o sea que vamos por buen camino. Como os dije, la masa madre la metí en la Thermomix ya con harina y con agua ya para hacer el pan. Entonces, como anoche, ayer no pude hacerlo, lo que hice es que amasé, pero metí la masa en la nevera. Esta mañana la he atemperado y me ha crecido, pues ya veis, todo esto. Así que luego, dentro de un ratito, o sea, me da una vuelta, lo que hago es que la meto hasta el centro, así como cuatro, ¿eh? Cuatro pillanas. Y ahora pues la voy a dejar un ratito hasta dentro de una hora volver a hacérselo y luego más tarde pues ya haré, no sé, si un pan o barras o qué haré. Pero tiene la pinta estupenda. Bueno, 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 bueno. ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué pasada? Mira, se me ha pegado. ¿Cómo me he subido el pan otra vez? ¿Eh? Ya es la tercera subida. O sea que, bueno, pues ahora ya voy a poner el horno a calentar. Voy a poner la bandeja con agua debajo, porque al principio quiero que tenga un poco de vapor. Y voy a ir dándole forma al pan. Voy a hacer quizá unas barras, porque aquí la amiga no gusta mucho. Así que a ver qué tal me sale. Mirad qué burbujas. ¡Qué pasada! Bueno, maestros, yo creo que me va a salir bien, ¿eh? Tres porciones. Y ahora voy a amasarlo un poquito y a formar el pan. Y luego lo pongo sobre la bandeja del horno. Así que mira, a este le he echado semillas de evapora. Y a este por dentro lleva semillas de chía. Así que ahora, al horno y a ver qué tal. Está el agua dentro ya, echando vapor. Y cuando pasen unos 15 minutos, 20, sacaré, bueno, 15 posiblemente. Según he leído, es mejor que quite el agua y deje que se haga sin agua ya. Esto va creciendo. Sí, señor. Vaya panes que estoy haciendo hoy. Panes terminados. En cuanto enfíen un poquito, hago un corte para que veáis cómo ha creado por dentro. Bueno, pues llegó el momento de ver el pan. A ver, ¿cuál empiezo? Venga, este. A ver. Bueno, perfecto, ¿eh? Bueno, perfecto, ¿eh? Ahora voy a probarlo. Es suficiente. Esponjoso. Muy bueno. Un poco soso. Pero muy bueno. Esto va mejorando. Bueno, pues queda. Hasta el próximo pan. Chao. 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 Chau. Chao. Chao. Chao.